Para que descanses en el Señor, todo malestar, todo ataque, todo síntoma extraño que no pertenece a tu cuerpo, ahora te bendigo, te libera el Padre, te libera el Hijo, te libera el Espíritu Santo ahora, todo cansancio, todo malestar, todo agobio, toda incomodidad e intranquilidad, por lo que sea, ahora se debilita, pierde fuerza, oramos por tu vida, oramos por tu familia, oramos por tus entradas económicas, oramos por tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu espíritu, oramos por tus sentimientos, oramos por el área espiritual, material, sentimental, ahora, suelto, palabra de restauración, suelto, palabra de restauración, para tu gloria Señor, para tu gloria Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envío una bendición especial para nuestro hermano, para su pie, que pueda pisar firme en el nombre de Jesús, te dije a tu chaquetes despacito, en una toalla, en una esponja o algo que te suavice, para que no sea directo con el piso, que te pares sin moverte, sin esforzar tu pie o lado, te pares de esta manera, y que digas, me paro el piso firme en el nombre de Jesús, Jesús, solamente parate, solamente parate, no hagas movimientos, no, no hagas cosas brutas, solamente parate, y que solamente el peso de tu cuerpo, despacito, vayas apoyando ese pie, te bendigo mi hermano, te bendigo mi hermano, suelto sanidad para ese pie, y a todos los que están teniendo problemas, clínicas, sanatorios, hospitales, reformatorios, manicomios, casacuna, incubadora, en el nombre de Jesús, terapia intensiva, suelto sanidad y liberación, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén, y se oye un aplauso, un grito, un chiflido, se oye, 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 la potencia del pueblo, se oye, júbiles, júbiles, saludar al que está a tu lado y decirle, vamos a la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Muy linda, muy linda como esta linda, porque lindo es el Señor, y estamos bien.